Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno, qué bueno que una vez más ustedes me permitan entrar en sus hogares y que Dios me haya permitido realizar este programa. Para las personas que por primera vez se conectan con el programa, este es el primer programa tutorial de la televisión. Es un programa tutorial porque es un programa en el que vamos a enseñar todo, todos los secretos de la peluquería quedarán al descubierto. Y es un programa con un tinte totalmente social. Siempre tenemos campañas sociales, iniciamos dándote los conocimientos de la peluquería y continuamos con nuestra campaña de recolección de cabellos. Si tienes el cabello demasiado largo, quieres dar felicidad a alguien con tu cabello, puedes estar en nuestro programa. Inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Un correo bien claro, cómo tienes el cabello, qué cambio deseas, si fue tinturado, con qué fue tinturado, qué disponibilidad tienes los días miércoles, el extracto al que perteneces y tus teléfonos. Vas a entrar en un sorteo, si resultas favorecida, te vamos a contactar y vas a poder estar en nuestro programa. Este programa se está originando en la peluquería Éxito y Belleza, en Medellín, Colombia, donde siempre estoy laborando. Para citas, cotizaciones y citas, en la peluquería es a través del 444-4769. ¿Tienes tu cabello demasiado largo? ¿Ya quieres un cambio? Puedes tener un cambio totalmente gratis y puedes dar felicidad a alguien con tu cabello. La Fundación Juana Gudelo se encarga de recoger los cabellos, elaborar las pelucas y donarlas a personas que no tengan cabello por X o Y circunstancias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro programa el día de hoy. Hoy tenemos una modelo. Yo les he hablado mucho que inscriban a sus mamás, a sus abuelas, porque es muy rico tener gente de todas las edades, tener gente de todas las edades, tener gente para poder mostrar todas las diferentes cosas que hacemos dentro de una peluquería. En una peluquería se tiene la idea de que se atiende solo a un público, no, las peluquerías, y sobre todo la mía, está abierta a todos los públicos. Ahora, por ejemplo, hemos abierto una sección de barbería. Ya tenemos acceso para los señores. Pueden hacer su cotización y cita a través del 444-4769. Tenemos una señora que nos presenta un cabellito cortico. Entonces, muchas de las que están al frente de su televisor dicen, pero, a la persona cortico, ¿qué cambio se le va a hacer? Vamos a mirar que sí se puede cambiar. Aparte de eso, ella nos presenta una raícita, una raíz como en un 100% más o menos de canas. Cuando se tiene un porcentaje tan alto de canas, como el programa se trata de enseñar, siempre debemos utilizar series naturales. Vamos a hacerle un diseño de color, vamos a retocarle la raíz, vamos a hacerle unas iluminaciones, vamos a realizarle un corte, un maquillaje, y vamos a pasar delicioso durante estos 30 minutos. Entonces, olvídate del control. Iniciando nuestro cambio, como les dijimos, vamos a hacer un diseño de color. Entonces, nos iniciamos tinturando. Vamos a tinturar, vamos a hacerle un cubrimiento de canas. Entonces, vamos a hablar un poco de colorimetría. Cuando tomamos una carta de colores, vamos a poder encontrar que está dividida en series. Por ejemplo, miramos acá y dice, serie cobrisa, serie natural, serie rojo. O sea, tienen varias series, y todas son de acuerdo a la casa de belleza de la carta que cojamos. En todas existe una serie que se llama serie natural. La serie natural es la que más se aconseja para cubrimiento de canas. Se ha tenido la creencia que para cubrir canas y que para tapar colores claros, lo único que sirve es un negro. Hay muchísimos colores que pueden cubrir canas y muchísimos colores que pueden bajar tonos claros sin necesidad de acudir al negro. Entonces, hemos mezclado un tubo. De la serie natural, un rubio, oscuro, natural, cenizo. El rubio oscuro es otra idea que se tiene. Muchas veces uno le habla a las clientas de rubios. Dicen, rubio, no, yo no quiero ser rubia. Por ejemplo, los rubios oscuros dan un café muy bonito, muy natural. Rubio oscuro, natural, cenizo, y lo vamos a aplicar directo. ¿Qué es una aplicación directa? Cuando se aplica de raíz a puntas directamente. Luego lo vamos a lavar, lo vamos a secar y le vamos a montar unas iluminaciones para que nuestra modelo de hoy quede espectacular. Observe el proceso. Nos iniciamos haciendo una carrera central. Hacemos una carrera desde el cuello hasta la frente para hacer el proceso mucho más fácil y mucho más rápido. Y colocamos el tinte que hemos mezclado con peróxido de 20 volúmenes. Entonces, vamos pasando pequeñas secciones del lado derecho para el lado izquierdo hasta que lo pasemos todo y luego hacemos exactamente lo mismo. Dejamos 35 minutos y luego enjuagamos. Continuando con nuestro cambio, después de haber obtenido un impecable cubrimiento de canas, procedemos a realizar un gorro termoformado que lo hicimos fuera del aire. Colocamos dos gorros desechables y los termoformamos con calor. Seguidamente procedemos a hacer la extracción de los cabellos para iluminar el cabello y el rostro en esta forma. Debemos buscar una armonía entre la distancia y el grueso de cada mechón. Por eso nos iniciamos en la parte inferior y vamos ubicando los mechones aproximadamente a la misma distancia y del mismo grueso. No te cambies de canal para que puedas ver cómo continúa nuestro cambio. Hemos mezclado el polvo de colorante, como les decía, 40 gramos de polvo de colorante por 40 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Puede ser 20 o 30. Ahora los decolorantes, existía una regla que ya se desvirtuó totalmente, que para decolorar necesitábamos peróxidos de 30 o 40 volúmenes solamente. Ahora los decolorantes han avanzado mucho, sobre todo los de ciertas marcas que yo utilizo, que se puede decolorar hasta con peróxido de 10 volúmenes. O sea, ya no hay necesidad de utilizar peróxidos fuertes. Lo aplicamos uniformemente. Otra ventaja que tienen los decolorantes de ahora, ya no hay que dejarlo tanto tiempo. Una decoloración ahora da perfectamente 25 o 30 minutos máximo. Antes eran 45 minutos. Entonces es bueno, por eso es bueno estarse actualizando para darse cuenta de qué forma va evolucionando la cosmética capilar. Lo vamos a dejar, hoy está haciendo un día muy caluroso, en el día de la grabación. Entonces con 20 minuticos aproximadamente tenemos. Y luego les muestro cómo va nuestro cambio. Para los que acaban de llegar al programa, hoy estamos realizando un cambio de imagen que ha incluido cubrimiento de canas, iluminación y seguidamente vamos a realizar un corte bot corto. Una técnica fácil es levantar el cabello del nacimiento hacia arriba hasta la parte donde le vamos a dar el volumen y el de arriba lo peinamos hacia abajo. Armamos una tijera con los dedos medio e índice de la mano izquierda y tomamos el cabello dentro de esta, en esta forma. Vamos a cortar a punta de tijera o en zig zag para evitar marcaciones. Nos iniciamos en la mitad y nos desplazamos hacia un lado peinando el cabello de la oreja hacia atrás llevando todo el cabello hacia atrás cortamos acá. Luego nos desplazamos de donde partimos hacia el otro lado peinando todo el cabello del lateral hacia atrás seguidamente bajamos el cabello del cuello y cortamos de donde iniciamos el corte hacia abajo en forma vertical tomando el cabello en esta forma vamos desplazando la mano aproximadamente medio centímetro y nos vamos yendo de un lado hacia el otro pulimos bien la base pulimos una base a la altura del nacimiento del cabello recuerda que si quieres participar en el programa debes inscribirte a través del correo info arroba juanagudelotv punto com es necesario que el correo sea muy claro como tienes el cabello que cambio deseas que disponibilidad tiene los días miércoles este programa se está originando en la peluquería éxito y belleza en el barrio laureles en medellín colombia donde siempre estoy laburando para cotizaciones y citas en la peluquería es únicamente a través del 444 4769 a través de redes no se dan ni cotizaciones ni citas todo esto es a través del 444 4769 o para participar en el programa totalmente gratis tu correo debe ser muy claro debes aclarar a que estrato perteneces el estrato es muy importante ya que el programa es de un tinte social debes hablar de tu disponibilidad los días miércoles y vas a poder estar en esta silla y tener un cambio de imagen totalmente gratis el corte se realiza en su mayoría en la parte de atrás luego de haber hecho la base peinamos nuevamente igual y vamos a cortar la misma cosa de un lado hacia el otro aproximadamente a 4 centímetros de abajo hacia arriba nos iniciamos en el lado derecho y nos vamos viniendo hacia el lado izquierdo no te cambies de canal para que puedas ver el resultado final continuando con nuestro cambio para los que acaban de llegar realizamos un cubrimiento de canas ya podemos observar que tenemos un impecable cubrimiento de canas luego hicimos una iluminación lo dejamos 20 minutos un decolorante con peróxido de 20 volúmenes luego aplicamos un gris y obtuvimos este rubio ceniza y ahora nos iniciamos a maquillar fuera del aire limpiamos las cejas lo hicimos con cuchilla y seguidamente perfilamos las cejas con un café medio ahora colocamos un tono cierra el ojo un tono gris en el párpado móvil colocamos en el párpado móvil seguidamente utilizamos un café medio lo aplicamos en el párpado medio y lo llevamos hasta parte del párpado fijo luego lo desvancemos en la parte superior mezclándolo con un tono rosa aplicamos un poco de iluminador amarillo en la comisura de las cejas para enmarcarlas mejor y desvanecer el rosa y el café abre mira hacia el frente miramos hacia el frente y observamos el pliegue el pliegue que tenga más protuberancia y en la parte cierre en la parte que tiene más protuberancia acentuamos el café para darle profundidad profundidad con el café acentuamos el párpado medio o también llamado cuenca para darle más profundidad y seguidamente delineamos con un lápiz negro en la comisura de las pestañas superiores mira hacia arriba delineamos por dentro en el párpado inferior por dentro y por fuera en el párpado inferior lo hacemos en un movimiento más bien rápido ya que es molesto para la cliente cierre cierre para que descanse aplicamos máscara de pestañas mira hacia abajo peinándolas hacia arriba mira hacia arriba en las pestañas inferiores colocamos un poco menos de máscara seguidamente colocamos base vamos a colocar una película de base luego desear la base delineamos y rellenamos los labios repase señora Línea repase eso colocamos rubor y hemos finalizado el maquillaje de hoy no te cambies de canal para que puedas ver el resultado final vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día esperando les haya agradado y lo más importante hayan aprendido recuerden que para cotizaciones y citas en la peluquería es únicamente a través del 444 4769 y recuerda que si quieres participar en el programa es a través del correo info arroba juanagudelotv.com y recuerda si tienes fe no tienes nada de que preocuparte no tienes nada Llegamos a la parte espiritual, que rico, que rico una vez más poderles compartir un poco Recordemos, o sea, siempre, no quiero sonar canzón, pero es muy importante en el mundo y más en televisión hacer la salvedad Vamos a hablar de espiritualidad, espiritualidad y crecimiento interior No vamos a hablar de sectas, ni de religiones, ni de nada que se parezca Hoy vamos a hablar un poquito de la fe ¿Qué es la fe? Todos los seres humanos hablamos de fe y hemos tenido muchísimos conceptos con respecto a la fe Hoy voy a compartir lo que yo sé sobre fe Fe es un sentimiento divino, fe es un sentimiento que si nosotros queremos puede ser muy grande o muy pequeño en nuestro corazón Fe es una fuerza que nosotros creamos para continuar, para seguir adelante Fe es creer en algo o en alguien Creer en algo que a lo mejor nunca va a ocurrir y creer en alguien que a lo mejor nunca vamos a ver Pero que nos va a ayudar a poder continuar en nuestro trasegar por este mundo o plano terrenal De fe, de Dios, de amor, de crecimiento interior y de espiritualidad Podemos hablar todos los domingos a las 6 y 30 por este mismo canal ¡Suscríbete al canal!